Ganar el tiempo perdido por la rutina, el esquematismo y la falta de vínculo con la base en un grupo de escenarios y enaltecer constantemente la dignidad y la resistencia de nuestro pueblo, sus talentos y sus potencialidades. Eso requiere de un predominio del enfoque antiimperialista y anticapitalista contra la injusticia y la opresión que existe a nivel global. Por eso tenemos que seguir manteniendo con sistematicidad los encuentros con los sectores de nuestra sociedad que tanto nos han aportado y ya de hecho se están aplicando muchas de sus propuestas en lo que estamos implementando. Seguir trabajando adecuadamente en la implementación de los acuerdos del octavo congreso y seguir defendiendo tal como lo vimos aquí el concepto de poder popular. Buscando con el trabajo en los barrios democracia y participación que significa que hay espacios para debatir y proponer, que después que se debate y se proponga hay espacios para implementar y que después que se debata y se proponga simplemente acciones entonces también hay una transparencia para controlar, para ejercer control popular, para rendir cuentas y para avanzar. Y todo eso lo podemos lograr con el vínculo con el pueblo, con la movilización popular y fortaleciendo y actualizando la labor de nuestras organizaciones de masa como demandó el debate del octavo congreso del partido. Hay que seguir la observación y el enfrentamiento a las trabas y al burocratismo profundizar en las esencias de la revolución, propiciar debate, fortalecer el ejercicio del poder popular y así estaremos fortaleciendo el Estado, adelantando las leyes que profundicen la democracia socialista desarrollar la práctica de los parlamentos obreros, potenciar el rol de los sindicatos tomando como convicción lo que nos adelantaba el Che al imperialismo, ni un tantico así no podemos ceder ante el imperialismo y ante sus lacayos y no podemos dar ni un paso atrás en las conquistas de la revolución.